Bueno, ya nos metemos en la primera entrevista de este martes. Vamos a charlar un poco del tema político de la semana. Parecería, como decíamos en la introducción, que el gobierno va a tener el último capítulo de esta novela que empezó con la ley Omnibus por allá en el verano y se transformó en la ley Bases. Tendría el último capítulo esta semana en la Cámara de Diputados con la incógnita de cuánto los legisladores, los diputados, van a convalidar acerca de los cambios que introdujo el Senado en la ley y cuánto van a insistir con la versión original abriendo también un capítulo y una disputa legal por interpretaciones. Pero bueno, eso lo vamos a charlar seguramente en otro momento. Pero hoy quisimos reflexionar un poco en torno a la ley Bases como lo hacemos en que pasa con algunos de los protagonistas de la región y para eso nos vamos a San Martín y vamos a charlar un rato con Leonardo Grosso ex diputado nacional, dirigente del peronismo de San Martín y hoy acompañando la gestión de Mariel Fernández en Moreno, siendo parte de su gabinete y una de las voces que está planteando cuestiones abiertamente en contra de esta ley que impulsa el gobierno. Leo, ¿cómo estás acá, Ariel? ¿Qué pasa tanto tiempo? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. Un gusto charlar con vos. Bueno, Leo, podríamos charlar mucho estos seis meses de mi ley pero creo que nos quedaría corto esta hora que tenemos el programa y tenemos varios temas metidos. Vamos a acotarlo a tu mirada sobre lo que propone esta ley Bases que es una buena síntesis para abordar lo que ha pasado en estos seis meses. Bueno, son públicas tus posiciones de rechazo a la ley pero contanos, contale al vecino de San Martín a una señora que te podés encontrar en la calle y que te leyó en algún lado que estás en contra de la ley Bases ¿Cómo lo simplificarías? ¿Por qué no es buena esta ley para el país? Porque es una ley que lo que viene a hacer es acotar digamos, los derechos del pueblo argentino es decir, es una ley que le va a permitir si vos tenés un trabajo en relación de dependencia a tu patrón o tu patrona echarte sin justificación o contratarte como un colaborador y entonces no pagarte aguinaldo, no pagarte vacaciones mucho menos indemnización, por supuesto es una ley que le va a permitir al gobierno nacional de mi ley vender todas las empresas del Estado las que funcionan mal y las que funcionan bien es una ley que va a hacer que las empresas extranjeras las más grandes de todas las pymes que generan empleo tengan ventajas con respecto a cualquier otra empresa para explotar nuestros recursos naturales por 30 años esos son 7 periodos presidenciales y medio nada, es una ley que lo que viene a garantizar es que un puñado de amigos del actual presidente que justamente están todos en Estados Unidos y en algunos países de Europa se ganen muchísimas ventajas para llenarse los bolsillos de plata a costa de cientos de derechos y legislaciones y protecciones que se han construido en la Argentina no en el gobierno anterior sino en los últimos no sé, 50, 60, 70 años y esto es la ley base una ley que va a complicar tu vida cotidiana cada día porque complica tu trabajo porque complica los servicios que te presta el Estado porque complica el desarrollo de la economía y del comercio en la Argentina en definitiva una ley que rechazamos porque es, insisto para garantizarle el negocio a los amigos de mi ley en contra de tus derechos Y si te pregunto puntualmente por los aspectos ambientales vos en el último tiempo en tu mandato precediste la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados hemos charlado varias veces de las iniciativas sobre todo por la ley de humedales ha salido bastante acá ¿qué, alguien, los jóvenes con preocupación ambiental ¿qué es lo que tendría que prestar atención de lo que se va a votar esta semana en el Congreso? No, que cuando se apruebe la ley bases las empresas estas poderosas de las que estábamos hablando tienen prioridad por sobre cualquier legislación o protección ambiental que exista en la Argentina a nivel nacional, provincial o municipal es decir, que todas las protecciones del ambiente que fuimos generando a lo largo de muchísimos años no tienen ningún sentido porque la ley bases declara de utilidad pública y de interés nacional las inversiones del RIGI y entonces cuando se apruebe el RIGI si viene una empresa que quiere usar todo el agua de Catamarca para sacar plata u oro de la montaña va a tener prioridad de uso de agua con respecto a la población de Catamarca lo mismo en Jujuy lo mismo en la provincia de Buenos Aires si viene mañana una empresa y dice yo voy a usar todo el agua del acuífero no sé cuál para generar esta inversión y esa inversión está dentro del RIGI y por lo tanto es declarada de utilidad pública e interés nacional el agua es prioridad de esa empresa por lo tanto va a empezar a escasear el agua potable por ejemplo para las personas que consumen agua de pozo que es el 80% de la gente en el país nosotros estamos por ahí acostumbrados en la ciudad Leo, eso pareció una locura ¿no se modificó en la Cámara de Senadores que fue discutido? no, no, para nada no, no, para nada para nada de hecho dijo le agregaron un párrafo que dice algo una frase que digo sin perjuicio de la legislación ambiental local y después ordena a la justicia que o sea le insta a la justicia es inconstitucional en realidad insta a la justicia a trabajar en contra de cualquier legislación o norma que interrumpa el normal desarrollo del RIGI es inconstitucional porque se mete sobre la legislación ya establecida en la Argentina y en los territorios los recursos son de las provincias y aparte obliga a las provincias a adherirse sin su propia voluntad es terrible pero bueno es una ley que han votado los senadores que han votado los diputados y que van a volver a votar los diputados y que va a regir y que le va a dar potestad jurídica a las empresas que después tienen grandes bufet de abogados contratados que defienden eso en los tribunales argentinos en la justicia argentina que por supuesto siempre le da prioridad a otros y no a nosotros eso en términos ambientales ¿qué quiere decir eso? que la ley de humedales que nunca salió no va a salir ni por casualidad que la ley de humedales que tienen no sé Entre Ríos o Santa Fe no sirven más que la ley que prohíbe la mega minería de Chubut puede ponerse en discusión que la ley que protege el agua en Mendoza una provincia que tiene crisis hídrica hace muchísimo 12 años creo también la 7722 se pone en discusión viene una empresa y dice bueno el agua la voy a usar yo y se acabó y así con cada cosa en materia ambiental es uno de los problemas más grandes en materia laboral también la ley de bases es un problema y yo insisto con esto porque bueno ahora lo de la moratoria quedó afuera en el Senado pero van a volver a insistir en diputados y si se elimina la posibilidad de establecer moratorias en la Argentina 9 de cada 10 mujeres en nuestro país no se pueden jubilar 7 o 6 depende de la provincia de cada 10 hombres en nuestro país no se pueden jubilar porque son vagos no porque sus patrones no han hecho el conjunto de los aportes que necesitan para jubilarse porque las mujeres porque hasta acá no están reconocidas las tareas al cuidado de nuestras mujeres si se aprueba la reforma laboral que plantea la ley bases no se va a multar a los empresarios por tener trabajadores no registrados y encima te prohíben la moratoria es decir no castigan a tu patrón por no contratarte en blanco y hacerte tus aportes jubilatorios ni tener obra social pero además vos no tenés aportes jubilatorios no lo castigan en el momento y después te castigan a vos prohibiéndote que tengas moratoria es una ley muy antipopular que ha pasado porque es muy grande y abarca un montón de aspectos y entonces confunde que es parte de la estrategia que este gobierno viene desarrollando para que no estemos discutiendo estas cosas una ley que limita el derecho a huelga la Argentina es uno de los países de los primeros países de América Latina que tiene derecho a huelga porque lo han construido los trabajadores y los trabajadores no los políticos no el gobierno peronista antes del gobierno peronista ya existía el derecho a huelga y el gobierno peronista lo hizo constitucional pero porque los trabajadores lo venían peleando el gobierno peronista de 1945 estoy hablando bueno este gobierno con esta ley lo pone en duda porque hay elementos de protesta o herramientas de protesta que utilizan los trabajadores bloquear la puerta de la fábrica y demás que podrían declarar ilegal la huelga y perseguir a los trabajadores entonces te limitan tus derechos como trabajador pero además te limitan tus derechos para protestar para no perder esos derechos como trabajador pero además te limitan después tus derechos o las posibilidades de tener un gobierno que reconozca que a vos el patrón y el estado te dejaron tirado y entonces tengas derecho a una vejez digna o sea es una ley realmente muy mala que seguramente este gobierno va a construir la legalidad para tenerla pero no la legitimidad para sostenerla y esto es lo que tenemos que discutir yo no creo que se desapruebe la ley en diputados creo que la van a aprobar porque este gobierno regaló embajadas cargos y va a seguir haciendo lo mismo en diputados que de hecho los diputados son más baratos que los senadores va a seguir haciendo va a seguir haciendo eso pero no tiene legitimidad para sostenerla y nosotros tenemos la militancia los peronistas los radicales democráticos todas las personas que crean que esto que está pasando en Argentina es una barbaridad que no respeta al pueblo argentino y que viene a consolidar un modelo de pobreza y desocupación tenemos que encargarnos de que esto no tenga legitimidad y el pueblo ya lo demostró en la calle mientras se sancionó se sancionaba la ley en el Senado y lo va demostrando cada vez que se moviliza y sale a protestar porque es el único lugar que nos deja este gobierno que no nos escucha que no nos ve y que trabaja en contra de las mayorías bueno te voy a cuestionar un poco esto del pueblo mi ley ganó con mucho apoyo y por lo menos los que miden siguen diciendo marcando que tiene un apoyo de más del 50% como vos bien dijiste con un montón de medidas que no son populares pero eso no quiere decir que eso sea popular no, no, no tal cual popular en términos de opinión pública la dictadura militar también fue popular en términos de opinión pública el menemismo fue popular en términos de opinión pública y consolidaron proyectos en contra de las mayorías populares hicieron barbaridades y mi ley está haciendo eso con la opinión pública a su favor por un montón de cosas que ya fueron materia de discusión pero que por lo menos a mí no me impide ver que este modelo económico es malo para la mayoría popular del pueblo argentino bien, bien vos crees que las razones por las cuales hay gran parte de la población y mucha gente que va a necesitar que va a vivir de su jubilación o que va digo su futuro está pendiente de algunos aspectos que se juegan esta semana en la ley bases sigue apoyando a mi ley aún en contra de sus intereses tiene que ver con un grado de desinformación cuánto es la desinformación cuánto es el cansancio y decir, bueno dale las herramientas a este tipo que es alguien distinto frente a frustraciones en los espacios políticos que gobernaron antes digamos sí, sí es todo el fracaso de la política en general sin duda porque tanto el gobierno nuestro anterior y el gobierno de Macri son los últimos dos gobiernos de las dos coaliciones más grandes fracasaron rotundamente el gobierno de Alberto fue una vergüenza yo lo he dicho mientras gobernaba Alberto todo lo digo con más razón ahora y el gobierno de Macri también son ocho años consecutivos de crisis el gobierno de mi ley se para sobre sobre muchas mentiras digamos la maniobra que vimos ayer decir que bajó que tiene la inflación cero en alimentos la más baja en 30 años bueno eso es mentira de toda mentira digamos es la inflación de una semana que hay que ver si la semana que viene es distinta o la semana pasada cuál fue en cientos de oportunidades hubo inflación cero durante una semana desde el 90 hasta acá es verdad que viene bajando la inflación pero a costa de una recesión brutal y aumentó brutalmente la desocupación o sea de los números la película se ve completa digamos para hacer un análisis de la situación este gobierno viene mintiendo descaradamente hay un poco de cansancio del conjunto del pueblo argentino nada son un montón de elementos y después hay una estrategia clara de confundir una ley que integra tantos puntos y tantas estrategias es para que no hablemos de todo un poquito y de nada en realidad profundamente digamos y entonces son decisiones que pasan muy por el costado de la inmensa mayoría de la gente Leonardo Grosso dirigente del peronismo de San Martín ex diputado nacional compartiéndonos su posición sobre la ley base que muy probablemente tenga una sanción ya definitiva en la Cámara de Diputados esta semana gracias Leo gracias a ustedes ha pasado así la primera entrevista de este martes Leonardo Grosso haciendo poniendo su mirada sobre el gobierno de mi ley y esta propuesta de ley base interesante sobre todo la mirada sobre los aspectos ambientales se está hablando poco de los aspectos ambientales de la ley se habló me acuerdo salió este punto justo el que ejemplificó Leonardo Grosso fue uno que tuvo más relevancia pública en la discusión del Senado a uno le parecía como una locura que una empresa tenga prioridad por sobre un pueblo en cuanto al acceso del agua potable cuando justamente cuando se dé una situación de limitación de ese recurso parecía algo que fue muy difundido la respuesta del secretario de industria en ese momento que no había leído ese punto quien lo había redactado bueno parecía que era claramente algo que se iba a modificar en el medio de la discusión del Rigi bueno Leonardo nos confirma que es parte de lo que quedó que ya tiene el aval de las dos cámaras con lo cual las posibilidades que no son casi nublas de que no vaya a ser votado o vaya a ser modificado si porque esto no fue una modificación que introdujo el Senado sino que venía de la primera ley de diputados con lo cual es muy difícil que diputados cambie la ley que ya aprobó ya aprobó bueno así estamos en un contexto como también comparto esas palabras de mucha mucho cuestionamiento a todo lo que está por fuera a todo el arco político que está por fuera del gobierno y voces que les cuesta encontrar un lugar de legitimidad Leonardo Grosso hoy se para desde la militancia un joven dirigente pero se tiene que parar diciendo nuestro gobierno fue una vergüenza desde ese lugar busca construir legitimidad para lo que viene discusiones importantes muchas cosas metidas en la misma bolsa de la ley bases veremos que recorrido tiene posteriormente seguramente va a tener aprobación pero bueno nos vamos a una acordina musical y nos vamos para Tigre exactamente también vamos a charlar de la ley bases porque tienen muchos aspectos de modificación laboral posiblemente vamos a ver como lo ve un empresario estas modificaciones al régimen laboral había muchas voces desde las cámaras empresariales que estaban pidiendo modificaciones en los regímenes laborales pero bueno vamos a ver si estas son las que las que estaban buscando y también cómo se dan estas modificaciones en un contexto de recesión de caída de la actividad económica y qué perspectivas tienen para el futuro para eso vamos a hablar de eso con Pablo Senestral y con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tigre en breve nada más lo tenemos en contacto telefónico antes vamos a hacer una pequeña cortina musical para reacomodarnos en el estudio que pasa radio